Es de gran importancia y relevancia para los economistas el estudio no solo de las variables macroeconómicas que la mayoría de la población suele conocer, como el Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo, la tasa de inflación y las diversas políticas monetario-fiscal que afectan estas variables, sino que también es importante para nosotros entender cómo afectan los procesos de socialización entre seres humanos a la hora de que nosotros como individuos tomemos decisiones económicas. También cómo afecta la cultura o las normas culturales adquiridas, ya sea heredadas por nuestra familia o que absorbemos en nuestro entorno por diversos ambientes, ya sean nuestros amigos, ya sean nuestros compañeros de trabajo o de colegio, de instituto, de universidad. Entonces, ¿cómo estos procesos de socialización afectan nuestra toma de decisiones? Esta literatura parte del Behavioral Economics, o Economía del Comportamiento, que trata de estudiar cómo afecta la psicología, los procesos psicológicos, las emociones en la toma de decisiones económicas de los individuos. Como ejemplo de esta reciente literatura en la que se construye, de la que parte el estudio de mi tesis doctoral, tenemos un estudio para mujeres norteamericanas que determina que para aquellas mujeres nacidas en suelo norteamericano, pero cuyos ascendentes sean de otros países extranjeros, la tasa de fertilidad total de esos países tiene un impacto positivo en el número de niños que estas mujeres van a tener en el futuro. Es decir, esa norma cultural heredada probablemente de sus abuelos o de generaciones posteriores tiene un impacto a la hora de yo decidir cuántos niños voy a tener en un futuro. También otro estudio relevante es uno que establece que a mayor exposición de las mujeres en el instituto a compañeros cuyas madres trabajen, parece que tiene un impacto positivo en la decisión de incorporarse al mercado laboral de estas mujeres cuando son adultas. Nosotros aplicamos todos estos instrumentos, todas estas técnicas, con técnicas econométricas basadas en la matemática y la estadística, para estudiar el proceso de socialización dentro del instituto, para institutos norteamericanos, en las decisiones de fertilidad que se toman en la edad adulta. Lo hacemos para mujeres norteamericanas y distinguimos entre dos tipos de decisiones. El margen extensivo de fertilidad que es puramente la decisión de ser o no ser madre y el margen intensivo de fertilidad que es. Una vez que se es madre, contando a todas las madres, cuántos hijos se van a tener. Distinguimos entre dos decisiones porque la literatura en fertilidad establece, ha descubierto que estas decisiones reaccionan de manera diferente a un mismo incentivo económico, por ejemplo, a nivel educativo. Por tanto, son decisiones que deben tomarse de manera separada, deben estudiarse, mejor dicho, de manera separada, para que las políticas públicas destinadas a incidir sobre la fertilidad sean más efectivas. Nosotros encontramos en mi investigación que, a mayor número de hermanos que tus compañeros de grado en el instituto tengan, más hijos van a tener las mujeres en un futuro. Una vez que sean madres. Es decir, solo para el margen intensivo. Esto no se cumple para el margen extensivo de fertilidad. Es decir, que tus compañeros tengan más o menos hermanos parece no incidir en que tú, cuando seas adulta, tengas, decidas ser o no ser madre. Parece que no hay una relación entre estas variables. Nosotros estimamos todos estos modelos, incluyendo también muchas variables relevantes en la literatura, economía y de fertilidad, incluyendo la experiencia personal, la educación, la raza, el nivel educativo, la renta y muchísimas más variables relevantes. Este tipo de estudios es relevante, es importante, porque da información a los que hacen políticas, a los policy makers, dan información rica sobre que el entorno del instituto, el entorno social, afecta. En este caso afecta a la fertilidad, a las decisiones de fertilidad que se tomen en la edad adulta. Y además, también es importante esclarecer que el margen extensivo e intensivo de fertilidad deben estudiarse en manera separada y las políticas que quieran incidir en la fertilidad deben distinguir entre estos dos márgenes. Y también tener en cuenta que desde el instituto, desde que tú estás en el instituto, ya el margen intensivo, una parte de él se va a determinar. Gracias a la influencia, a la socialización que tengas con tus compañeros.